¡Venga y ganó! ¡Santa María! ¡Lindor de nuevo! Con nosotros, el amigo, el hermano y la estrella, Nelson Cruz Nelson. Primero, ¿cómo te sientes? Y sobre todo, en este día tan especial, tú que eres un hombre tan familiar. Estoy contento siempre que uno puede celebrar un día más de las madres. Nosotros los dominicanos nos identificamos mucho con nuestras madres y hoy celebramos ese día tan especial. Una felicitación a todas las madres dominicanas. Gracias por la crianza, por las buenas enseñanzas que nos han dado. Bendiciones a todas ellas. Un abrazo. ¿Qué coincidencia? Tener que ser en Nueva York, donde tú tienes a Nelson, mucha familia. Y es como el lugar en Estados Unidos más cercano, que parece a la República Dominicana. Sí, sí. En verdad ha sido un privilegio poder estar en este día tan especial aquí y poder compartir con mis familiares. Nelson, ya entrando con estos padres de San Diego, todavía no han encontrado el punto que todo el mundo proyecta, pelear con los dos y en la división oeste. ¿Tú crees que este equipo, poco a poco, irá tomando lo que le falta? Sí, sí. Yo veo que hemos mejorado día tras día. Las cosas han ido mejorando, especialmente esta última semana. A la ofensiva se ha visto tomando un nuevo empuje, especialmente con un run en fusión anotadora, que es donde entiendo que ha estado nuestra debilidad. Estamos liderando la liga en picheo mirado, entonces eso es importante. La selección de picheo que hemos tomado ha sido buena, pero el tema está cuando tenemos rones en fusión anotadora, que no hemos sido tan efectivos. El picheo ha estado ahí, se ha visto un picheo bueno durante la mayoría de las partes de la temporada, un golpeo, y entiendo que las cosas están mejorando. Yo alguna vez se me incomodo, y lo digo, que te tienen como si fuera un coach, pero definitivamente, ¿qué tan difícil ha sido para ti ser un jugador alternado por primera vez en tu carrera desde que llegaste a Grandes Líos? Sí, sí, es difícil, es un rol complicado, porque no es lo mismo jugar todos los días, o que venir y tomar un turno tarde en el juego, tal vez al mejor lanzador, o al cerrador, o al ser también del equipo. Pero estoy trabajando fuerte, trabajando extra, son cosas que uno tiene que dedicarse, porque al no jugar todos los días también hay que mantenerse en forma. Entonces, mucho trabajo en la caja de batería, bateando máquinas, viendo lanzamientos, y tratando de hacer lo que yo como jugador puedo controlar. Cuando tú iniciaste tu carrera en la década pasada, bueno, hace 20 años, los relevistas llegaban en el noveno, pero ahora desde el séptimo, te están traiendo unos tirapiedras. ¿Qué tan difícil, Nelson? ¿Eso ha afectado, tú crees, la ofensiva? ¿Qué tanto ha bajado? Claro, claro. Esto ha sido un factor por el cual la MLB ha implementado que no se usen los shifts, las bolas no están caminando también, entiendo igual, pero han implementado muchas reglas para poder crear una ofensiva más, que sea más a menuda, que se pueda tener más jugadores en base, y que puedan robar más bases, la implementación de las bases más grandes. Entonces, eso se ha entendido, porque los lanzadores en verdad ya consiguieron el truco para lanzar duro. Todos los lanzadores lanzan fuertes. Nelson, entre ya, entrando en la parte final, cuando Juan Soto no había prendido, tú, como siempre tenemos comunicación, dijiste, tranquilo, va a tomar su momento. ¿Qué tanto se trabaja, tú que estás a su lado, para alcanzar ese nivel? Una vez Albert Pujol me dijo a mí, que los Lamborghini, los caros, Spencer Card, toman tiempo para arrancar, pero que cuando cogen velocidad, no paran. Ese es el caso de Juan Soto. Claro, claro, Juan Soto es un bateador sumamente especial. No necesariamente cuando él está bateando, está haciendo daño, porque él se envasa cada turno, para Juan Soto es como vida y muerte, y los lanzadores lo ven de esa forma. ¿Es el número uno de Grandes Ligues en eso? Sí, él pelea cada turno, como que es el último que va a tomar en su vida. Y él, no necesariamente bateando, hace daño, sino poniéndola a los lanzadores a lanzar muchos lanzamientos, envasándose. Es un jugador que impacta el juego de diferentes formas. Y ya se ha visto, su swing está en punto. Tú eres un consejero en este equipo. Y Tati, ya tú eres una estrella cuando Tati era un muchachito con su papá. Neso, algunas veces ustedes hablan de los abucheos. Mira, no le desmente a eso, porque el tipo, cada vez que los abuchas, él como que encuentra... Nosotros hablamos de ese tema también. La única forma de tú parar a los abucheos es bateando, y eso es lo que él hace. Él encuentra la forma en los momentos en el que se ve con más dificultad salir a eros. Y esa es la única forma en la cual tú puedes parar las bullas y las malas profebios que los fanáticos nos lanzan. Bueno, hermano, desearte éxito y salud, porque el resto lo tienes tú. Gracias a Dios. Y aparte de eso, esperarle que Bob Melvin, un día a día... Vamos a dar una semana completa. Porque recuérdate que Albert Pujols, el año pasado, no estaba en los planes que los cardenales y hasta los mismos fanáticos, nosotros los cronistas. Decíamos, no, ya él está de retiro. Y Albert Pujols se montó en lo que él sabe hacer, batear. Pero porque encontró la oportunidad. Y nosotros estamos seguros, que lo he hablado con Daniel, con el grupo, de que si a ti te dan dos o tres juegos consecutivos, es diferente tu approach en el home, que tú jugar un día sí y tres días no. Sí, sí, yo estoy haciendo lo posible, como dije, la cosa que uno puede controlar como jugador, estar preparado. Si se da esa oportunidad, pues tomarla al máximo. Y ya lo otro es apoyar mi equipo y esperar de que cada partido que me dé la oportunidad de hacer el trabajo. Y si no, ser un chile y mantenerlo positivo a los muchachos. Bueno, hermano, te quiero. Gracias por el respaldo a la fundación. ¿Qué tan especial fue? Todo eso. Bueno, tú me dijiste, proveeca. Y eso listo tan uniformado de dos años, aprendiendo a caminar. Sí, fue muy bonito ver ese tipo de actividades, especialmente en nuestra comunidad. Nosotros como dominicanos nos identificamos con el juego de béisbol. Y fue un día muy bonito, el que pude compartir con tantos niños. Como tú mencionas, sorprendido de la edad de los niños, ya jugando. Sí. Pero así es, ese amor que uno siente por el béisbol. Esa pasión, los padres te inculcan y te llevan por ese camino. Hermano, te quiero. Bendiciones. Un abrazo, bendiciones. Nelson Cruz, de los padres de San Diego. Bueno, no se pueden quejar. Did he get another one? Oh. Gallo's on his way back. He got it. Oh. Lindo again.